Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Silvia y hoy os traigo un vídeo con la nota de rosa, con la rosa, la rosa que a mí antes no es que me gustara mucho pero con la edad cada vez me gusta más, además que es que la rosa pues ahora en primavera es ideal. Bueno pues mi nombre es Silvia, soy una apasionada de los perfumes, me encantan los perfumes, ya sabéis este canal va de perfumes, también alguna cosa relacionada con la belleza pero el 90%, 95% son perfumes, bueno si os gusta el contenido pues os animo a que os suscribáis y también os animo a que le deis like al vídeo, también os animo a que me sigáis por Instagram que os dejo mi perfil y también ahora me he creado ya el TikTok, estoy empezando un poquito con TikTok, la verdad es que soy un poquito pardilla todavía, no batilla en el tema pero bueno os animo que me sigáis por ahí también. Y bueno el vídeo que os traigo, ah primero os voy a enseñar el labial que llevo hoy, que es un rosita nude muy bonito, que es de estos, bueno los de Maybelline, el tono Lover, el número 15, que bueno como va esto hoy de rosas pues digo voy a poner un labial rosa. Os voy a enseñar 13 rosas y lo voy a titular las 13 rosas en honor a las mujeres que fueron asesinadas en la época franquista, asesinadas injustamente. Y voy a empezar con la rosa más versátil. A ver, yo os comento, en este vídeo os podría enseñar muchísimos perfumes, muchísimos porque muchos de los perfumes que yo tengo llevan la nota de rosa. En unos está más marcada que en otros realmente en estos que os enseño, si no os gusta la rosa dejadlos pasar porque la rosa se nota bastante. A mí la nota de rosa es una nota que me gusta mucho, actualmente me gusta, lo que no me gusta es la nota, por ejemplo, a mí el perfume Chloé, el Eau de Parfum, no es una rosa que vaya mucho conmigo porque le noto mucho la nota de rosa, pero la rosa con otras notas, un poquito camuflada pero que aún así se sienta, no sé si me explico, que a mí la rosa es una nota que me gusta y voy a empezar con la rosa más versátil. La rosa más versátil actualmente que yo tengo en mi colección es Kenzo World. Esta es una rosa muy bonita, una rosa frutal, una rosa que tiene una salida de pera y bergamota y también, pues claro, lleva rosa como notas intermedias. Lleva iris y el iris hace un perfume ligeramente atalcado, pero aquí tenemos una rosa muy frutal, la pera está muy presente junto con la bergamota en su salida, es muy chispeante, tiene un fondo almizclado y avainillado, por notas podría parecerse al perfume Idol de Lancome, pero no, este es como más frutal, no seca tan amaderado, lleva sándalo también en su fondo y mírate el frasco, qué bonito, con esta bolita de color oro rosa y es precioso. Si no os gusta atosigar y os gustan las rosas, pues versátil para cualquier ocasión, sobre todo lo veo ideal para el día y para ahora primavera, pues este es perfecto. Vamos ahora con la rosa más elegante, evidentemente muchos de estos perfumes que os voy a enseñar son muy elegantes, pero yo la rosa más elegante, que yo considero más elegante de mi colección, es este perfume de la señora Border, que se llama Una rosa sin tierra, no es una rosa cualquiera, inspirado en Rose of No Man's Land de Viredo, que esto es una rosa con un secado amaderado por el papiro de Egipto y el ámbar que le da un dulzor ligeramente dulcecito, aquí lo que yo más noto es una rosa un poquito amaderada, muy elegante este perfume, es precioso, si os gusta la rosa no os puede faltar, aquí sí que está la rosa muy presente, pero con ese toque de ámbar y ese papiro hacen que esta rosa sea una rosa diferente, una rosa muy amaderada, una rosa muy elegante, es uno de mis favoritos en cuanto a elegancia se refiere. Un perfume con rosa y cuero, rosa acuerada, Black Perfecto, la Petite Rose Noir Black Perfecto floral, en su versión eau de toilette, floral. Esto es una rosa preciosa, es una rosa con cuero, con regaliz y patchouli divino, duradero, esta versión eau de toilette porque tenemos el eau de parfum que es un poquito más intenso, el cuero ahí, la diferencia que yo le noto con el eau de parfum es que en este está más presente la rosa, el eau de parfum digamos que tiene más presente el regaliz y la parte alicorada de la guinda, cambio en este no, aquí también tenemos notas almendradas que también le dan un toquecito de dulzor y de cremosidad, pero bueno, esto es básicamente rosa, cuero y patchouli, también lleva batonca en su secado y es maravilloso, tiene una duración muy buena este perfume, los Black Perfecto, a mí me encantan los dos y bueno, pues esta sería la rosa acuerada, una rosa muy intensa, muy intensa que yo me pongo en primavera pero yo reconozco que hay personas a las que les puede atosigar un poquito esta rosa estoy hablando de Jenny Glow Velvet and Oud, este perfume seguramente ya sabréis que está inspirado en Velvet Rosa and Oud de John Malone, esto es una rosa con oud preciosa, lleva también un punto especiado con clavo de olor y tiene también un toquecito de praliné que le da un dulzor al perfume ligeramente dulce o sea, no es dulce, esto básicamente es rosa y oud, un poquito especiada aquí estamos hablando de un perfume que te puede recordar a los perfumes árabes si no os gusta la rosa intensa, este descartadlo pero si os gusta la intensidad, no os puede faltar además, este perfume está muy barato en Notino este frasco de 30 ml lo podéis tener por 36 euros creo que el grande salía por 11 o 12 euros exactamente, no lo sé buscad en Notino, ya veréis, está muy bien y aquí sería la rosa con oud yo aquí también lo catalogaría como rosa árabe porque tiene dejes de perfume tiene una duración este perfume de Jenny Glow brutal y a mí, bueno, pues es uno de mis favoritos os debo un vídeo de Jenny Glow, creo que os lo haré más adelante porque están muy bien estos perfumitos de Jenny Glow inspirados en Jomalón un perfume que ha llegado recientemente a mi colección a través de un intercambio con Noelia de Perfumistico os dejo por aquí su Instagram ella también tiene YouTube lo que pasa que su YouTube está más encarado a lo que es la cosmética coreana y actualmente no sube vídeos pero os animo a que la sigáis por Instagram porque es un encanto de niña y bueno, me hizo llegar el Inara Oud que este sería una rosa árabe una rosa especial muy del estilo del Jenny Glow que os he enseñado esto es una rosa con una salida de azafrán muy intensa ligeramente dulce y también tiene un fondo de Oud aquí el Oud está muy presente y este perfume se parece muchísimo al perfume de la Maison Lancome Oud Bouquet es un perfumazo este no sé si está actualmente disponible en Notino pero bueno, podéis buscar en Google los nombres yo sé que ella lo adquirió en Notino y esto tiene una intensidad y una duración brutal a mí el perfume Oud Bouquet de la Maison Lancome bueno, yo no he probado el original pero yo todas las inspiraciones porque algunos no están declarados como inspiración como este, pero esto es una inspiración descarada pues todos me gustan la verdad que es un perfume que me encanta que es un perfumazo que es muy buen perfume la verdad que estas inspiraciones están muy bien hechas porque el original es un perfume que pasa los 100 euros casi 200 en cambio estas inspiraciones por ejemplo también tenéis Shak Gavout de Swiss Arabian que también os lo podía haber sacado aquí perfectamente en esta categoría porque es muy parecido de hecho cuando a mí me llegó os lo dije en mi Instagram, en Stories que a mí me lo recordaba muchísimo siendo quizá el Shak Gavout un poquito más atalcado y más dulce pero bueno, es muy del estilo y bueno, el precio pues es muchísimo menor muchísimo menor así que si no encontráis este también podéis adquirir Shak Gavout y este sí que lo tenéis actualmente en Notino otra rosa que a mí personalmente me encanta de mis favoritas Narciso de Narciso Rodríguez Narciso Rouge y este Narciso es un perfume intenso pero no pierde el ADN de los Narciso Rodríguez tiene esa parte atalcada y almizclada que tienen todos los Narciso lleva rosa, lleva nardos, lleva flor de azar lleva iris, muy presente mucho iris porque esto es un perfume muy atalcado pero tiene un fondo también muy avainillado dulcecito con vetiver, con abatonca, con vainilla es precioso duradero, intenso también, versátil lo veo muy ponible un perfume con rosa de mis favoritos como os comento y es maravilloso a mí los Narciso, tanto este como su versión pudre como el Absolue es que me encantan yo fui muy fan del Narciso Rodríguez o de Toilet, pero llegué a aborrecerlo de tanto que lo usé porque es que lo tuve todo tuve la crema, tuve el spray del pelo tuve el perfume en rolón es que lo tuve todo de Narciso Rodríguez me gusta, pero no lo tendría actualmente en mi colección pero esto es una preciosidad os enseño ahora una inspiración de Parlour este se llama Dame Painting que está inspirado en Portrait of a Lady de Frédéric May este perfume también lo tenéis en Divine que yo también lo tengo os dejaré el número por aquí porque ahora no recuerdo exactamente el número que está también bastante bien hecho evidentemente iguales que el original no son porque es un perfume que es caro pero este de Parlour está muy bien muy logrado este perfume tiene en su salida la rosa muy intensa con clavo de olor y patchouli de hecho yo la primera vez que lo olí a mí no me gustó no me gustó porque sinceramente es que me vino olor a insecticida pero conforme fue secando pues salía más esa parte ese patchouli ese ámbar sándalo también lleva y sale pues esa parte como más endulzada por el ámbar es un perfumazo este de Parlour tiene una duración tremenda y si os gusta la rosa intensa este sería mi rosa ambarada precioso duradero y muy elegante también rosa herbal fresca pero con muchos dejes herbales flora botánica este no puede faltar porque esta es una rosa típica muy herbal que yo aquí lo que siento de la nota de marihuana que tiene es que le da un punto pues eso herbal al perfume de rosa como si llevara tallo también de la rosa y también lleva menta que también la menta hace que esa parte herbal pues se esté presente es una rosa muy elegante muy duradero os lo enseño en el vídeo de los siete magníficos de primavera de perfumes de diseñador tiene un fondo de vetiver también precioso con el ámbar y bueno es un perfumazo con un empaque precioso el diseño es bueno de valenciaga precioso y bueno este también os lo recomiendo muchísimo si os gusta la rosa con notas herbales rosa atalcada como no os enseño aquí Flower by Kenzo L'Elixir que esto es una rosa con praline preciosa y con notas muy muy atalcadas es un perfume que actualmente está un poquito difícil de encontrar yo lo compré en Mia Parfums ya os he hablado muchísimas veces de Mia Parfums los podéis encontrar en Instagram de hecho tenéis un vídeo aquí en mi canal que os lo voy a dejar por aquí donde yo os explico donde compro los perfumes y este lo compré allí este perfume tiene esa salida con rosa dulce, praline, frutal y luego ese fondo atalcado y almizclado con vainilla que es una maravilla esto tiene una duración además brutal, dura, proyecta sin molestar porque es un talco, es un perfume atalcado muy bonito y tiene ese fondo dulcecito que con las notas atalcadas si no os gustan los perfumes atalcados pues puede ser que os guste porque como tiene ese fondo dulce y almizclado es posible que os guste a mí este la verdad es que lo encuentro un perfumazo aún se puede adquirir aunque está ya un poquito difícil y si lo encontráis de verdad os aconsejo que lo compréis porque esto es una joya y en un vídeo de perfumes con rosa no puede faltar Rose Gourmand de Zara inspirado en roses bueno, inspirado se parece a roses vanille de mantera una cosa innegable porque es que es prácticamente igual un perfumazo de Zara que esta es la versión la primera versión que sacaron y bueno, esto es rosa ámbar y vainilla rosa muy dulce una rosa preciosa súper almizclado y por su precio no se le puede pedir más porque esto tiene una duración brutal te aguanta proyecta dura el rendimiento es muy bueno de los mejores perfumes de Zara porque Zara pues tiene perfumes buenos pocos pero tiene buenos pero también tiene perfumes que que no son tan buenos y para mí este es uno de los mejores perfumes que ha sacado Zara rosa frutal rosa afrutada rosa pues con esas notas frutales muy presentes os enseño uno de Divine el 645 porque yo no tengo el original de este perfume que es Angel Nova esto es un perfumazo de verdad que este de Divine está muy bien yo este ya hace tiempo que lo tengo no sé qué tal serán los actuales porque se comenta que han bajado la calidad no tengo ni idea la verdad este a mí me bueno a mí me dura muchísimo me parece un perfumazo tiene una salida de franguesa muy intensa que luego va saliendo la rosa y de fondo tiene esa parte almizclada algo dulce y un pelín amaderada muy versátil también también lo podría haber puesto en la categoría de versátil pero lo he puesto aquí porque también es muy frutal se nota mucho aquí realmente la frambuesa y es un perfumazo es un perfumazo que este esta inspiración está muy bien yo no tengo el original como os comento pero he probado muchas muestras del original y la verdad es que para mí no vale la pena teniendo este si os gusta mucho el perfume por supuesto pues lo podéis adquirir claro que sí pero yo como no es un perfume que me encanta y me apasione que me gusta pero que no es de los que más me gusta pues con este me conformo y considero que es muy buena inspiración rosa amaderada amaderada y ligeramente dulce también Idol Intense de Lancome esto es un perfumazo el primero que salió que es Idol cuando salió tuvo tenía como muy mala fama la verdad es que yo no lo tengo lo tengo en alguna inspiración tengo el Bello Dayman que está muy bien pero no me lo llegué a comprar nunca pero a mí realmente no entiendo por qué tuvo tan mala fama porque a mí me parece un perfume muy bueno a mí me gusta pero si me tengo que quedar con uno me quedo con su versión L'Intense este perfume tiene una salida muy dulce con naranja y mandarina ligeramente cítrica pero muy endulzada y luego sale la rosa la rosa con el jazmín y ese fondo con notas amaderadas y vainilla es lo que se percibe en este perfume el secado es precioso porque esas notas amaderadas también hacen que sea un perfume muy elegante es muy duradero en mi piel dura muchísimo proyecta se siente te lo halagan y es un perfumazo es un perfumazo ya os digo que la versión Idol sería quizás más amaderado incluso que este a mí me seca muy amaderado el Idol pero a mí personalmente me gusta muchísimo más este y en última posición que para mí estaría en el top 1 a pesar de que os he dicho que hay muchos que son favoritos por ejemplo Rouge me gusta bueno me gustan todos la verdad es que todos me gustan los que os he enseñado es que me parecen perfumazos pero este perfume que os enseño en último lugar estaría en mi top 1 de rosa y os estoy hablando de Elisap Le Parfum Royal que esto es una rosa con un secado de pachuli ámbar y vainilla precioso es una maravilla es de mis favoritos de bueno es mi favorito actualmente de los Elisap Le Parfum para mí es el que más va conmigo el más acorde a mis estilos lleva un punto también de sándalo en su secado y es un perfume que tiene muy buena duración no es un perfume que proyecte mucho queda un poquito más a ras de piel pero bueno y esto lo veo un perfumazo súper elegante este también podría estar perfectamente en la categoría de rosa elegante porque para mí esto tiene una elegancia brutal es un chipre con ese secado de pachuli maravilloso o sea aquí la rosa está presente pero quizás de todos es el que menos presente esté porque aquí el pachuli sobresale muchísimo y no me va a faltar nunca en mi colección tengo un repuesto porque se comentaba se comentaba que los iban a descatalogar pero aún se encuentra tanto este como el Girl of Now se había comentado eso pero aún los puedes encontrar y aún se encuentran la verdad y bueno espero que os haya gustado el vídeo de las 13 rosas maravillosas magníficas preciosas ideales para primavera quizá el más denso que os he enseñado es este que habrá personas que me digan para primavera yo me lo pongo en primavera porque a mí es que la rosa me gusta en todas las estaciones del año espero que os haya gustado dejadme en comentarios vuestro perfumico con rosa favorito dadme un corazoncito por favor porque así me dais visibilidad en Youtube y nada como siempre muchísimas gracias por verme por seguirme os animo a que me sigáis ahora en TikTok estoy empezando no lo tengáis muy en cuenta porque porque bueno soy un poquito novatilla nos vemos en el próximo vídeo besitos chao y y y y y y y